Semana a la semana hemos conocido sucesos de actividad paranormal en diferentes partes del mundo. En escuelas, hospitales, casas habitadas o abandonadas, o en este caso, que vamos a hacer un repaso por estos juguetes que están enterrados. En este primero, podemos observar a una niña jugando con su webcam. En el espejo, se ve una muñeca y de pronto, se empieza a mover sola. ¿O qué te parece este, donde un niño juega con su computadora, pero no espera a él, mamá? ¡Mamá! ¿Qué fue eso, Alex? Pues el video que estás viendo. O este otro, donde un chico está realizando una videollamada, y de fondo se ve un muñeco que se empieza a mover, y hasta se ríe. ¿Está dando vueltas, mira? Está mirando para allá, como mirando al cabrón. Mira, ¿viste? Mira, mira, ¡oh, conchito, madre! ¡Ay, no, que no me moja! Muñeca, culiado, güey. ¡No, güey! ¡Oh, güey! ¿Qué? ¿Las luces? ¡Oh, se levantó la gente! Mira, mira, se está levantando. No, no me di cuenta, güey. Sí, se levantó. ¿Ya me quedé en la cabeza? Mira, me quedé en la cabeza porque ya en la pate. ¡Oh, conchito, madre! ¡Se levantó, mira! Está en el aire. ¡Oh, mira! Está en el aire, en el podo. Está más arriba, mira. ¡Mira, mira! ¡Oh, conchito, madre! ¡Oh, la amiga ha volado, güey! ¡Ay, güey! ¡Oh, está moviendo la boca, güey! ¡Mira! ¡Oh, la amiga ha volado, mira! ¡Si tiene la boca, me ha abierto! Y si no crees, ¿qué tal ellas? Que están jugando el famoso Charlie, Charlie. Y sucede esto. ¡Te lo juro que sale! ¡Y esto está bien en el ojo de mi lado! ¡No, mamá! ¡Charlie, Charlie! ¡Estás aquí con nosotras! ¡No, mamá! ¡Que a ti te está moviendo! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¿Y qué tal ahora que se acerca la Navidad y tu decoración toma vida pero no de una forma mágica como también lo esperabas? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Vale? ¿Y si vos también conoces algún caso o alguna historia de actividad paranormal y la querés compartir con nosotros la puedes dejar aquí en los comentarios recuerda suscribirte ¡Gracias! ¡Gracias!